Yo soy Cleopatra, la Cleopatra real, la joven, porque son dos Cleopatras y dos Césares, y pues es un proyecto maravilloso que estoy muy ilusionada porque es la primera vez que voy a Mérida y para mí ir a Mérida es como un sueño, yo creo que es un sueño para cualquier actor, pero yo era una de las cosas que tenía pendiente y me muero de ilusión, me parece como un sueño, la verdad. Desde pequeña, desde que soy muy pequeña, era algo como que tenía pendiente de hacer. Cuando era pequeña fui a Mérida, tendría yo como 10-12 años, y vi un montaje de Lysistrata, que era con muchísimos actores, con escenas musicales, era un despliegue increíble, y porque tenía una conocida que es actriz, que es Berta Gómez, que bueno, yo era una niña, pero éramos amigas, era amiga de la familia, y para mí fue fascinante ese momento, lo recuerdo como momentazo de mi vida, de quiero ser actriz, aunque había tenido episodios anteriores cuando era más pequeña, porque es algo que he sentido desde muy pequeña, pero ese momento fue mágico y decisivo para querer ser actriz, y desde ese momento no he conseguido ir a Mérida hasta este año que estoy con una Cleopatra, que es como, vamos, no puedo pedir más.